Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo va la tercera semana? Para el trabajo de hoy, vamos a necesitar un simple elemento. Una hoja, ¿sí? Pero antes de jugar con la hoja, vamos a entrar en la izquierda. Salto con los pies. Con uno solo. Con el otro. Salto y giro. Salto y aprobó. Salto, giro y aprobó. ¡Woohoo! Salto. Salto. ¡Gracias! ¡Gracias!